¿Cómo te sentiste? ¿Eso ya pasó con estos seis meses que estuviste entrenando? No, ya pasó, ya pasó. No tengo miedo. La verdad que se me fueron las molestias que yo por ahí tenía en la rodilla. Así que, bueno, no me quedó ningún miedo. Y ahora puedo volver a jugar como yo quiero, a poder sentirme bien cómodo dentro de una cancha. Con expectativas, imagino, también teniendo y sabiendo que hay una competencia fuerte en el puesto, pero tratando de, por lo menos en esta pretemporada, buscar un lugar para este torneo. Sí, bueno, las expectativas siempre están. De sentirse bien, de poder pelear un lugar, de estar en la consideración del entrenador. Así que, bueno, tratando de volver a estar yo a 100% físicamente y después, bueno, se verá quién juega. Pero, bueno, lo importante es estar en condiciones para que después el entrenador decida. Gracias, Lucas.